Elementos del Servicio de Administración Tributaria llevaron a cabo un operativo contra vendedores de autos que pudieran haberlos ingresado a territorio mexicano de manera ilegal. Los autos chocolate pretendían ser comercializados en las inmediaciones del Boulevard Picapá. Con apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, los agentes federales revisaban la documentación de los automóviles tales como su legal importación, tenencia y estancia en territorio nacional. Aquellos vehículos que no cumplían con los requisitos fueron embargados y remolcados por el SAT. En un principio se pensó que el operativo era contra aquellos que circulaban por las calles de la ciudad, información que fue desmentida y aclarada por la misma autoridad. De los 60 vehículos que se verificaron, fueron 22 los que estaban de manera irregular, con un valor de 1.8 millones de pesos, de los cuales 15 eran automóviles y 7 camionetas. En Tijuana, Alberto Helénez para RCN, UNI Radio Informa.